Bueno Carlos, bienvenido a la isla. ¿Cómo ha sentido? ¿Desde cuándo estaba aquí? ¿Cómo ha sentido aquí en San Andrés? Muchas gracias por la invitación. Ya llevo como cuatro días. La verdad que la gente es muy acogedora, muy gentil. La isla es la primera vez que vengo, me ha encantado. Estamos muy contentos. Lástima que el paseo se termine. ¿Por qué terminó? Porque hay que volver a trabajar, a trabajar y empezar de nuevo la temporada. ¿Cuándo vas para Italia? Me voy la semana que viene. Yo me voy de aquí a San Andrés, me voy mañana. Y ya la semana que viene ya viajo a Europa. Bueno, ¿contento allá? ¿Está bien, no? Sí, sí, muy contento. La verdad que ha sido un año maravilloso. Ha hecho una temporada al principio un poco complicada por el tema del cambio de una liga a otra. Pero después me sentí muy bien al final de la temporada. Y bueno, después de lo del mundial y todo, la verdad que muy contento con este año. ¿No ha habido propuestas nuevas? Propuestas concretas no han habido. Estamos trabajando con mis empresarios. La verdad que yo ahora estoy desconectado de todo y ya a partir de la semana que viene ya me sentaré con la gente que trabajamos y veremos cuál es la mejor opción. Nos dejamos desconectados. Son dos minuticos nomás. Su mensaje para toda la gente en la isla y de aquí pues para el resto de Colombia. Bueno, un mensaje muy especial a toda la gente de aquí de San Andrés. Gente de bien, gente muy cariñosa. La verdad que pasé unos días aquí maravillosos, muy contentos. En la isla es la primera vez que vengo. Así que felicitarlos por este paraíso que tienen y ojalá lo disfruten día a día. Gracias.